Yo no quiero a la cerveza porque a la gente le trae problemas Lo llevo a un mundo muy triste donde tu vida se vuelve pena Yo tengo varios amigos que la cerveza los ha cambiado Ahora caminan rarito y sus pasitos son delicados Y es que Felipe y Alberto, Arturo y Sergio no más tomados Les da por quebrar el cuerpo y en todo el barrio ya lo han notado También Nuguito y Carlin creo que hasta Martín pierde la cabeza Yo por eso no he tomado y mi respeto pa' la cerveza Tristeza, tristeza Que ya después de borrachos esos muchachos ebrios pierda la cabeza Tristeza, tristeza Que ya después de borrachos esos muchachos ebrios pierda la cabeza Yo no quiero a la cerveza porque a la gente le trae problemas Lo llevo a un mundo muy triste donde tu vida se vuelve pena Yo tengo varios amigos que la cerveza los ha cambiado Ahora caminan rarito y sus pasitos son delicados Y es que Felipe y Alberto, Arturo y Sergio no más tomados Les da por quebrar el cuerpo y en todo el barrio ya lo han notado También Nuguito y Carlin creo que hasta Martín pierde la cabeza Yo por eso no he tomado y mi respeto pa' la cerveza Tristeza, tristeza Que ya después de borrachos esos muchachos ebrios pierda la cabeza Tristeza, tristeza Que ya después de borrachos esos muchachos ebrios pierda la cabeza Ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y otra vez Suavecito como más, suavecito Dice Tristeza, tristeza Que ya después de borrachos esos muchachos Ebrios pierdan la cabeza Tristeza, tristeza Que ya después de borrachos esos muchachos Ebrios pierdan la cabeza Rosalá Fernández Y mi compadrino La bicha Rosalapiro Ya te veo malas mañas Gracias por ver el video.